Saluditos para toda la gente, les presentamos el Correo del Huico Para toda la gente del Huejote, municipio de Bairaguato, Sinaloa Su compa el Jerezano Así es, y sus amigos de Impacto MX, saludazos a la Baja California Como no, saludazos compa Chagui que andan aquí en el viejón Y esto dice más o menos, así jálese compa Nano Llegamos a Culiacanda y el Huejote en la sierra Entre arroyos y montanas, con calor y entre las piedras Y quiero muy bienvenidos, la gente ya los espera Como a las dos de la tarde, daba principio la fiesta La banda estaba tocando, la gente estaba contenta Dijeron no se preocupen, que aquí ni el aire nos pega Que le destapen los agotes y me traigan más cuarentito Para mi, para mi gente, que sean originalitos Saludos a mis carnales, con él y también el niño Que se traigan más cerveza, bajaron los treinta y cinco Con sus radios muy alerta, no se permiten descuidos Aunque andamos enfiestados, no hay errores permitidos Que se aleste en la guitarra, pa' que me alegre un poquito Son los de impacto MX, de la vaca, son las tíos Y que canta el jerezano, sus hones y sus corridos Toquenme la primavera, una y otra y otra vez El huico le dice al rojo, ahí nos veremos después Que toque otra vez la banda, ya viene el amanecer Salve de ahí que vamos viejo Juga con los cincuenta y cuatro Así Juga con los cincuenta y cuatro Juga con los cincuenta y cuatro Juga con los cincuenta y cuatro